De muchas lluvias, sí, sí, sí. Más que las de julio. ¡Uh! Vamos a ver, la de la Quiñela va a entrar por Walpich. Sí, señor. Está llegando quieto Jorge Flores. Cero. Y ahora estamos con una línea entre central e izquierdo. Esto va a producir una más. Lidia está trotando desde tercera. Viene al Pentágono. Yucatán ya está ganando 2-0. Ya Montego. Muy bien. Y bueno, ahí está el batazo. Hace el jardín derecho, dobla y barra por tercera. Lo mandan al Pentágono y va a anotar la tercera carrera. 500 en esta temporada. Batazo, la pelota entre dos. La pelota pica. Aquí viene la cuarta carrera. Aquí dobla por primera. Va para segunda. Limpio doblete. Y con este imparable Flores anota la cuarta de los Leones. Pendiente esta transmisión también en Canacín. Canacín sí, acá muy cerca. Batazo elevado, profundo. Ahí va el jardinero para atrás, para atrás. La pelota rebota al pie de la cerca. Aquí va a venir tranquilamente Mostelier anotando la carrera número uno de los Olmecas de Tabasco. Tuve y entonces para Osvaldo Arcia. El uniforme de los Olmecas de Tabasco. Va a caer la línea por el izquierdo. Va a traer otra carrera. La pelota pica al pie de la cerca. Doble el corredor por tercera. Viene para la goma. Cuatro por dos se coloca la pizarra. Esos dos triples play los conecta el mismo bateador. Está todavía más difícil. Aquí está la rola por la antesala, pero se anota la tercera carrera. El hombre que está en la antesala anota y esto se coloca. Cuatro por tres Daniel Carbonell está anotando con la rola a la antesala. Cuando hay este tipo de situaciones, el pitcher viene para la goma. Va a la rola. Es lenta. El short la tiene. A la inicial tira nada más. Pero desde la tercera se desprende la quinta carrera melenuda. También está en el parque Kukulcán. Viene la pichada. Va a la línea. La desvió el pitcher. La pelota queda allá. Viene para la goma. Y está anotando la sexta carrera del conjunto melenudo. Te dice entonces, cuando acá es la cuarta pelota, viene Liddy y el caballo relincha. Gira el carrusel. Y aquí está Liddy anotando la séptima. Más en la segunda. Hacen la siete del conjunto melenudo. Lanzamiento. Va a la rola por la inicial. El inicialista toma la pelota. Pisa, tira. Quieto en la goma. Quieto. La octava con Xavier Scrooge. Entra. Ahí el primer avance. Pisó la colchoneta. Tiró en la sexta entrada. Lanzamiento. Se le escapa la pelota al catcher. Aquí viene una carrera más. La novena se anota. Wild pitch. Y avanza los corredores. Yucar va a dejarlo así. Para que no haya controversia. Batazo la pelota. Va a picar. De hit. Y aquí viene otra carrera. La décima. Va para tercero el corredor. Flores. Conecta imparable. 16 a 6 a los guerreros. Rola la pelota. Va en el hueco. Precisamente. Que quedaba entre el parador en corto. Y el segunda base. Estaban jugando muy cargados. Le digo. Tanto short. Hacia la tercera base. Como el intermediarista. Hacia la segunda. Los equipos que están pensando en ello. Se va a acabar el partido. La tiene Félix. Tira primera. Y esta historia se acabó. Amigos de Cipse Televisión. Exactamente a las 11 de la noche. Con 37 minutos. La victoria de Yucatán. Alejandro Torra. Aurelio Canales. 10 por 4. La victoria de Yucatán. La victoria de Yucatán.